Una cobertura médica de excelencia no solo es buena para los empleados, sino también para la empresa. Blue Cross and Blue Shield of Illinois podemos ayudarlo a contratar la cobertura que su pequeña empresa necesita. Este es el momento ideal. Compre una cobertura médica durante el periodo de extensión y no tendrá requisito mínimo de contribución, requisito mínimo de participación. Visite shopsmallbusinessil.com. Empezar es muy fácil. ¡Gracias!